Buenos días, mi nombre es Valeria Morales, del canal Momento de Oración. Estoy aquí para llevar la Palabra de Dios hacia ti, que hablas español y que te gusta orar con toda tu fe al Señor. Les quiero dar las bienvenidas a todos ustedes y decirles que si lo desean, yo puedo empezar a orar con ustedes en español. Por eso, me gustaría que escribas en los comentarios tu nombre, de qué ciudad sos, si te gusta orar al Señor y si te gustó la idea de tener este momento de oración en español. Pues bien, vamos juntos manifestar el poder de Dios en nuestras vidas. Vamos a unir nuestra fe en una única voz para aclamar a nuestro Padre y así comenzar esta semana en los brazos de Dios. Deja en los comentarios tus pedidos de oración que nosotros vamos a orar por ti. Dale me gusta a este video y compártelo con todos a los que conoces, para bendecir más personas con la Palabra de Dios. Ahora vamos a profetizar con fe nuestra frase de la victoria. Señor, yo consagro mi vida a ti para que todo sea bendecido por tus manos en nombre de Jesús. Repítelo una vez más para profetizar tu bendición. Señor, yo consagro mi vida a ti para que todo sea bendecido por tus manos en nombre de Jesús. Hoy es lunes, día 15 de noviembre de 2021 y vamos a hablar con Dios. Padre nuestro, en nombre de Jesús estamos aquí, Señor, para buscar tu presencia y así poder recibir todo el amor y toda la luz que emana de ti. Pedimos perdón, Padre, por todos los pecados que ya hemos cometido y te clamamos para que nos ayudes a no caer más en tentación y a desviarnos de todo el mal. Deseamos, Señor, que derrames tu misericordia sobre nosotros y nos concedas tu gracia y tu poder. Abre, Señor, todas las puertas de nuestras vidas y libera nuestros caminos. Traiga tu abundancia, Padre, y multiplica tus frutos. Llena nuestros graneros con tu abundancia. Suministre nuestra mesa y traiga tu abundancia y tu prosperidad. Entra a nuestra casa, Señor, y cuida de nuestra familia. Restaura nuestro lar. Recupera todo lo que el enemigo se llevó. Reconstruye las relaciones destruidas. Restaura todo lo que se nos han llevado y tráelo de vuelta. Todo el amor, el respeto y la unión. Porque tú eres nuestro Padre. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Padre amado, en nombre de Jesús te pedimos a ti que nos fortalezcas para esta semana que comienza. Traiga, mi Dios, la confianza y la determinación para que continuemos enfrente, en busca de nuestros sueños y objetivos. Y no permitas, querido Padre, que nuestra fe se devanezca y que nos rendamos. Cura nuestras heridas, Padre, y coloca tu bálsamo sobre nuestros dolores. Traiga tu paz, para liberar toda nuestra angustia y alejar el cansancio y la depresión. Expulsa todo el miedo y la ansiedad del alma. Aleja los pensamientos negativos. Libera la debilidad e inseguridad de nuestro pecho. Y permítanos disfrutar de tu presencia sobre nosotros. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma. Me guía por senderos de justicia. Por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. La palabra de Dios para hoy está en 2 Corintios capítulo 4, versículo 16 a 18. Y dice así. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va degastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando, nosotros, las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amado Padre, en nombre de Jesús, queremos decirte que no desanimamos, pues a pesar de que en nuestro exterior estemos desgastados, interiormente estamos siendo renovados, día tras día, por tu poder. Sabemos, Señor, que las cosas que no se ven son mucho más fuertes que las que podemos ver. Por eso, fijamos nuestros ojos en tus promesas y no en las circunstancias que nos rodean. Vivimos por la fe, Señor, y creemos en tu poder en nuestras vidas. Cerramos nuestros ojos, Padre, para todo lo que no pertenece a ti y nos enfocamos solamente en aquello que usted puede realizar en nosotros. Somos débiles, Padre, pero tu Espíritu Santo nos fortalece y nos guía a andar sobre todos los obstáculos y dificultades que nos perturba. Queremos vivir para hacer tu voluntad, Señor, y para realizar tu reino aquí en la tierra. Porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Mi Dios, en quien confiaré, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá. Y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandarán acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, y las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el ápiz pisarás. Voyarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida. Y le mostraré mi salvación. Padre amado, en nombre de Jesús, te pedimos a ti, Señor, que nos acompañes en todos los momentos de esta semana que comienza. Lleve, Padre, todos los pedidos de oración que han sido hechos aquí, en este canal. Y haz tu milagro en la vida de cada persona que oró aquí conmigo. Que usted esté con nosotros, Señor, en todos los momentos de nuestro día. Y líbranos de todo peligro oculto y de toda obra del mal. Aleja de nosotros todo lazo de muerte, de las flechas venenosas, de toda maldad, mentira y envidia. De los accidentes, de las balas perdidas, quiebra todas las cadenas, corta las espinas, retira las piedras de nuestro camino. Reconstruye los casamientos en crisis. Quite todas las peleas, discordias y desuniones. Traiga tu armonía y tu paz. Termine con los desentendimientos, la falta de respeto y vierte tu amor. Coloca tu prosperidad en todas las áreas de nuestras vidas. Traiga el pan a nuestra mesa. Conceda empleo, ingresos y ayuda financiera para que este hermano y hermana mantenga su familia, multiplique su cosecha. Entregamos, mi Dios, esta nueva semana a usted y confiamos que harás lo mejor por nosotros. Te agradecemos a ti, Señor, y colocamos todos nuestros proyectos y nuestras obligaciones en tus manos. Y te pedimos que sea hecha tu voluntad en nuestras vidas. En nombre de Jesús, oramos. Amén. Que el Señor te bendiga, te guíe y te proteja de todo el mal. Mañana estaremos aquí si es la voluntad de nuestro Padre. Que Dios te acompañe. Amén. 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 Gracias por ver el video